Saludos señores, muy buenas noches desde el estadio Vicente Calderón. Aquí está uno de los partidos más atractivos de la temporada. El derbi de la capital de España se enfrenta al Atlético de Madrid y Real Madrid en la jornada número 20 del Campeonato Nacional de Liga. Ya están como pueden comprobar los dos equipos sobre el terreno de juego en una noche fría en Madrid, una noche agradable en cuanto al fútbol con un ambiente colosal en el estadio del Manzanares. Aproximadamente 60.000 espectadores, casi 60.000 porque no caben más. Están todos los que pueden estar en el estadio Vicente Calderón que registra hoy un lleno antológico. Ahí están los jugadores del Atlético de Madrid. Definitivamente Vieri, Cristian Vieri va a estar en el once titular rojiblanco. Hasta última hora han estado probando el estado físico del delantero italiano y Cristian Vieri va a entrar en el... ha superado esa prueba y va a entrar en el equipo titular, ahí le tienen, del Atlético de Madrid. Era la última baza que le quedaba a Radomir Antic. Esperar hasta última hora para saber si podía contar con este hombre y Vieri definitivamente va a jugar. Así pues, todo decidido en cuanto a las formaciones iniciales en el Atlético con Molina en la puerta. En la defensa Aguilera, Andrei, Prodan y Toni. En el centro del campo, Caminero, Beibel, Juninho y Lardín. Y como delanteros, Vieri y Kiko, que llevará, número habitual, su número 19. Por lo que respecta al Real Madrid, con Cañizares en la puerta, en la defensa estarán Panucci, Sanchis, Hierro y Roberto Carlos. En el centro del campo, Guti, Redondo, Jaime y Seidorf. Como delanteros, Raúl y Zucker. Ya saben que en el equipo madridista hay una notable ausencia, la del yugoslavo Miljatovic. Bromean Seidorf, Roberto, Carlos y Juninho antes del encuentro. Y el Madrid que va a operar un cambio en su sistema habitual. Ya que Geinques va a utilizar de entrada a dos hombres por delante de la defensa. Dos pivotes, como son Redondo y Jaime, que abandona el lateral derecho para dar entrada a Panucci. Que por fin el jugador italiano va a volver al equipo del Real Madrid. Panucci en el lateral derecho, Jaime abandona esa posición y se encarga junto con Redondo de organizar el juego del Real Madrid que tendrá a Guti por la izquierda y a Seidorf por la parte derecha. Este es Molina, el hombre que tenían ahí en primer plano, el colegiado del encuentro. Partido complicado para él. Será Los Santos-Omar en su segunda temporada en primera división. Hasta el momento con él, ha dirigido Cuar, va a comenzar el encuentro. Será el Real Madrid el que coloque la pelota en juego. Hace seis temporadas que el Atlético no consigue ganar en partido de liga aquí a su eterno rival, al Real Madrid. Es decir que la estadística apoya a los madridistas en los últimos años. Y en la clasificación, en el campeonato de primera división, el Madrid es segundo con 39 puntos. El Atlético es cuarto con 33. Comenzó el encuentro. Tiene la pelota en su poder el conjunto madridista. Es Panucci fuera de juego. Fuera de juego de Zucker. Panucci, que como le decíamos, ha vuelto al lateral derecho después de estar casi dos meses fuera de los terrenos de juego como consecuencia de una lesión. En el Atlético, otra de las dudas era dar entrada a Vizcaíno Beidel en la posición de medio centro. Definitivamente, Grado Mirantiet se ha decidido por incluir a Beidel en esa posición. Juega de nuevo el Atlético. Lo hace en defensa, donde hoy están André y Proda en el centro. Ausente Santi. Corre Roberto Carlos. Al corte Beidel. Será de nuevo saque de banda a favor del Real Madrid. Ha llegado hoy el jugador checo para enviar la pelota afuera al saque Roberto Carlos. En principio, el público que hasta casi hora y media antes del encuentro ya estaba presente en los graderíos del Calderón. Ahora siguiendo en silencio y con cierto miedo estos primeros minutos. Las precauciones que se ven también en los dos equipos. Es Roberto Carlos. Ahí falta. No vale. Se ha parado el juego porque ha habido falta de Fernando Redondo a Caminero. Falta de Redondo a Caminero cuando apenas llevamos dos minutos de juego. Se levanta ya Caminero. Tendrá que poner la pelota en juego el Atlético de Madrid por medio del brasileño André. Quería controlar Beidel. No lo pudo hacer. Sí lo ha hecho Jaime. Seidorf. Ha jugado para Redondo. Guti está aquí en la izquierda que es el que recibe Roberto Carlos. Roberto Carlos ha querido combinar de nuevo con Guti. Era una acción peligrosa pero anduvo rapidísimo y André. Juninho. Largo el lanzamiento de Juninho para Vieri que arrancó en posición correcta. Hace muchos movimientos este hombre durante todo el partido y crea bastante peligro. Es Roberto Carlos. Delantero fortísimo el jugador italiano. Que ha sido duda por lesión. Juega Seidorf. Largo el envío de Seidorf. Seidorf. Y ahí fuera de juego. No vale. Se clavó Zucker pero es que había visto el banderín del asistente que lo levantó. Así pues fuera de juego es el segundo en el que cae Zucker en estos primeros instantes de partido. Es Prodan que recibió de André. Vio largo de Prodan a terreno de nadie. Y como se puede apreciar en estos tres minutos que llevamos de partido. Hay bastante miedo. Todavía no se ha soltado nadie en el encuentro. Todos intentando ocupar su posición en el campo. Vemos a Jaime. Y arriesgar lo mínimo. No llegó Guti. Zucker que pelea ahí. Se han hecho un lío entre Raúl y Guti. Por el medio también andaba Juninho. Al final se va a llevar la pelota el Atlético de Madrid por medio de Cabinero. Es Vieri. Se ha vuelto Vieri ahí. Y es córner. Ha forzado el saque de esquina el jugador del Atlético de Madrid ante la presencia de Panucci. Dos internacionales con la selección italiana. Primer córner a favor del Atlético a los cuatro minutos de partido. Preparado al lanzamiento Juninho. Golpea Juninho. En el primer palo estaba Lardín. Sin embargo ha sacado la pelota Roberto Carlos. Ahí está Seidorf en un balón complicado. Al final se lo va a llevar. Seidorf al suelo. Falta. Ahora la falta ha sido de Prodan que se había incorporado al remate en el saque de esquina anterior. Vemos de nuevo la jugada. La entrada de Prodan por detrás. Falta Seidorf. Falta que será favorable al Real Madrid. Ha sacado Panucci. El envío para Raúl. Que tiene siempre actuaciones bastante afortunadas en los partidos ante el Atlético de Madrid. Ha metido el pie Prodan. Saque de banda. Preparado al saque Panucci. Panucci con Jaime. Ha tenido que retrasar Jaime. El balón para Fernando Hierro. Ahí lo vuelve a sacar Prodan. Largo el envío de Prodan. Ha llegado Hierro. Ante Lardín. El público pedía juego peligroso de Hierro. Pero lo que aprovechó Hierro fue su excepcional altura ante Jordi Lardín. Envío ahora de Roberto Carlos. Zucker que ha controlado con el pecho. Golpea Zucker. Molina. Ha parado Molina. Ese primer disparo fue Raúl. El primer disparo a puerta del partido a los cinco minutos de juego. Observen como Raúl arranca en posición correcta. El envío de Roberto Carlos. Y la primera ocasión de peligro. Para la pelota con el pecho Raúl golpea. No tiene ya una posición muy clara para disparar. Pero detiene Molina. Vieri y Fernando Hierro y Sanchis va a haber una pelea importante entre Vieri y los dos hombres del centro de la zaga del Real Madrid. Tanto Sanchis como Fernando Hierro. Juega Guti. Juega Guti. Para Redondo. Cambia Redondo hacia Hierro. Era Seidorf ahí el que entraba por la banda derecha. El balón dio en Lardín. Será saque de lateral. De nuevo Seidorf. El lanzamiento largo al que no llega nadie. Ni Guti ni Roberto Carlos. Y lo hizo el Atlético de Madrid. Por medio de Caminero. Vamos a ver si puede sacar al final. Sí, sacó el balón Caminero a la izquierda para Toni. Lardín. Como siempre Vieri preparado ahí en la frontal del área esperando cualquier balón. Ha cortado Sanchis. El envío de Juninho se ha ido a córner. Saque de esquina el segundo del partido para el Atlético. Vamos a ver ahí otra vez el lanzamiento de Juninho. Observen cómo golpea Roberto Carlos y es córner. Ya se ha sacado rápidamente el córner. Corre Juninho. Sin embargo ha sacado el balón Hierro. Hierro para Raúl. El cambio de juego de Guti hacia Seidorf. Intenta sorprender el Real Madrid al contragolpe. Sigue Seidorf al que le apoya Panucci. Panucci que se ha dado ahí una carrera importante. El centro final. Saque de banda. Ha sacado rápidamente Panucci para Seidorf. Está muy solo Seidorf. Tiene que hacer la jugada él o combinar como ha hecho con Panucci. 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 Error ahí en la defensa del Real Madrid. Error importante. Vamos a ver qué puede hacer Toni que ha combinado en corto con Juninho. Juega Juninho a la derecha. Es Kiko. El centro muy pasado. Aún así sigue habiendo peligro a favor del Atlético de Madrid. El disparo en esa jugada de Lardín. Al final ha acabado la pelota en los pies de Jaime. Dado la impresión de que podía haber hecho más daño en esa acción. Otro error en la entrega. Ahora ha sido de redondo. Vieri. Ha llegado Roberto Carlos y córner. Tercer saque de esquina para el Atlético de Madrid. Vieri tiene que acusar, lógicamente, la falta de partidos. Pero no deja de ser un jugador bastante fuerte. Es saque de córner. Ocho minutos y medio de la primera parte con el marcador 0-0. Ha golpeado Juninho. Gol. Gol del Atlético. Ha sorprendido un defensa del Real Madrid. Ahí vemos a Proban, autor del remate. Y no vale. No vale. Lo ha anulado el colegiado. Atención que Los Santos, Omar, no da validez a este remate. Se ha reanudado rápidamente el encuentro. Está todo el Atlético protestando. Mientras intenta llevarse el balón Raúl. Y vamos a ver otra vez la jugada. El caso es que golpea a Prodan. Luego da un defensa del Real Madrid. Se sorprende a Cañizares. Pero el colegiado ha entendido que había fuera de juego. Ahí llega Roberto Carlos. Vamos a ver si tenemos la oportunidad. Porque la jugada ha sido complicada. Es Zucker. Zucker y Beibel. Al final ha llegado Aguilera. Aguilera para Andrey. El público silbando. Protestando la decisión anterior de Los Santos, Omar. Cuando juega Juninho. Había rematado Prodan. Este saque de esquina de Juninho a los nueve minutos de partido. Es de nuevo el Atlético a la carga. Buena oportunidad Caminero. El remate fuera. Está llegando con bastante peligro el Atlético de Madrid. Este remate de Caminero a los diez minutos. Y aquí vamos a salir de dudas. Hay un jugador ahí del Atlético al lado del portero. Es Caminero. Ahí por esta repetición. Nos parece que es Caminero. Observen cómo remata Prodan. Esta ya es la jugada anterior en la que controla Caminero. Y después se ha precipitado en el remate. Porque tenía posibilidades ahí de haber aguantado la jugada. Pero la repetición anterior nos deja efectivamente a un jugador del Atlético. Junto a Santiago Cañizares. Aunque remata Prodan. Y hay nombre ahí fuera de juego. Eso es lo que ha entendido Los Santos, Omar. En el momento en el que remata Prodan. Había que ver la jugada con más detalle. Atención que se va ahora Raúl. Ha querido sorprender Raúl a Molina. Pero se le quedó corto el envío. Están llegando los dos equipos. Pero les está faltando remate. Recupera la pelota el Real Madrid. Es Raúl. Habría que ver en todo caso la jugada con más detalle. Lo que sí ha provocado ya son las primeras protestas de los seguidores del Atlético. En un derbi que se presentaba en este aspecto calentito. Después de las últimas declaraciones del presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil. En relación al estamento arbitral. Primera acción polémica a los nueve minutos de partido. Gol que no se le dio validez al remate a gol de Prodan. Juega redondo. Roberto Carlos. Es redondo el que intenta marcharse ahí. La combinación con Guti que abre a la izquierda donde se había abierto Raúl. Centra Raúl atrás. Es Eidos. Guti. Y el remate de Guti. Ha chocado en la defensa del Atlético de Madrid. Jugada con peligro ahora. Tocado al final el balón en Toni. Se habían elaborado bien la acción ofensiva a los hombres del Real Madrid. Pero al final la pelota dio en el cuerpo de Toni. Ahí está Vieri. Qué taconazo magnífico de Vieri. Y será córner. Qué taconazo magnífico de Vieri. En la combinación con Juninho. Al final la pelota se ha ido a córner. Ahí vemos a Kiko junto a Fernando Redondo. Nuevo saque de esquina. Es el cuarto para el Atlético de Madrid. Vuelve a golpear Juninho. Otro remate. Fuera. Están ganando la partida. Pero con diferencia en el remate. Vemos a Vieri. Los jugadores del centro pasado de Panucci. Allí no había nadie. Estaba tan solo Schuchert cerca del punto de penalti. Al resto de sus compañeros atrás. Juega Caminero. Son ya 14 minutos los que se cumplen de la primera parte con el marcador 0-0. Empate a cero con una decisión discutida de los Santos Omar. Que no dio validez a un remate que acabó en el fondo de la portería del Real Madrid. Un remate de Prodan en un saque de esquina. Por entender que había fuera de juego de Caminero. Es Schuchert. Quiere sorprender Schuchert desde muy lejos a Molina. Pero no le salió bien. Juega Aguilera. Hoy en el lateral derecho. Aguilera con Juninho. Ahí intenta marcharse siempre Juninho aprovechando su calidad. Ahora se había revuelto Raúl. Ante Beibel. Cuando juega Andrei. Cortó Panucci. Y ha visto a Andrei muy bien la entrada de la Rhin por la izquierda. Seidorf. Atrás Seidorf para Panucci. Panucci con Fernando Hierro. Y nadie quiere perder su posición. Hierro con Jaime. Jaime Panucci. Ahí presionan Bull. Aunque está muy solo Raúl Guti. Ha jugado Guti con Schuchert. Quería meterse Schuchert pero ha tocado Beibel. La pelota rechazada le llega Caminero. Juega Caminero con Lardín. Muy habilidoso siempre Lardín. Sobre todo cuando coge el balón en velocidad. Ahora ha perdido Kiko. Y es Guti. Al que le apoya por la izquierda Roberto Carlos. Sigue Guti con el balón. Guti con Seidorf. Quiso haber jugado en primer lugar con Schuchert. Fuera de juego de Raúl. Ahora le han levantado el banderín a Raúl. Indicándole fuera de juego los 17 minutos de partido. Vamos a ver aquí la acción. Esta jugada ofrece menos dudas que la acción del gol anulado. Ahí estaba en fuera de juego Raúl. En el gol anulado habría que verlo. Ya se lo hemos comentado más veces. Tener más información de la jugada. El Madrid sigue Juninho. En la acción personal. El remate lo ha atrapado Cañizares. Tal vez ahí Juninho ya se infló un poquito de balón. Apoyado en su inmensa calidad. Pudo haber jugado con Caminero. Que es el que estaba al lado derecho bastante solo. Pero él lo intentó ya después de salir de los dos regates. Tremendos que le ha hecho primero a Redondo y después a Jaime. Saque de banda que le corresponde al Madrid. Roberto Carlos. Falta de Aguilera a Zucker. Ahí tenemos la jugada de nuevo. La entrada de Aguilera a Zucker. Falta que ha señalado Los Santos. Omar se prepara para sacar Guti. Que ha retrasado hacia Sanchis. Llega Panucci. O intenta hacerlo. Lo ha hecho antes Lardín. Ya ha habido varias acciones así del Real Madrid. Sigue Lardín. Se desmarca Vieri. Puede llegar Caminero. El remate final ha sido de Kiko. Ahí tenemos al autor del remate. Kiko. Que golpeó según venía. Con el exterior del pie derecho. Pero no hubo excesivos problemas para Santiago. Cañizares. Ha golpeado Panucci. Corre Seidorf. Seidorf y Toni. Toni para Prodan. Largo el envío de Prodan. Hacia Hierro. Ha tocado Hierro con Redondo. Cambia el juego Redondo. Es Panucci. De nuevo combinando ahí el centro del campo del Madrid. Raúl con la pelota. La pared de Raúl. Con Jaime. Sigue peleando Raúl por la pelota. Ha habido falta. Sí. Y todo ya. Falta a los santos a mar. Falta del delantero. Ahí vemos la falta de Raúl a Toni. La pelota vuelve a la defensa del Atlético de Madrid. Veinte minutos y medio del primer tiempo. Con el marcador 0-0. Aguilera. Aguilera para Baybel. Es Lardín. Quería combinar Lardín con Kiko. Pero ha metido ahí el pie Panucci. Al saque de banda Toni. Que combinó con Lardín. De nuevo Toni para Kiko. Ha metido el pie Fernando Hierro. Ahora el Seidorf. Que recibió de Zucker. Corre Seidorf con Baybel. Ha estado más rápido el checo. No está atravesando. Un gran momento de forma. Clarence Seidorf. Que hace ya un par de meses. Ha bajado bastante su rendimiento en el Real Madrid. Juega Caminero. Ahí está la carrera de Aguilera. Roberto Carlos. Vamos a verlo de nuevo. Esa es la acción repetida. A los 22 minutos. Se ha sacado rápidamente el córner. A los 22 minutos. Se ha pedido penalti de Roberto Carlos Aguilera. Aunque por lo que hemos visto ahí en la repetición. No se apreciaba una acción de penalti. Juega Seidorf. Bonito ahora el control de Seidorf. Estaba totalmente solo Raúl por la derecha. Pero cuando Seidorf le quiso enviar el balón. Ya estaban cerrándole la línea de pase los jugadores del Atlético de Madrid. Pero tenía ahora una clarísima posibilidad de contragolpe el Madrid. Es Kiko con Vieri. Caminero. Le quitó al final la pelota Sanchisa Caminero. Ahora intentó salir Zucker. El cambio de juego aquí a la derecha. Vemos a Kiko. Ha metido muy bien Kiko el balón para Vieri. Cañizares. Atrapó Cañizares. Esa media vuelta de Vieri con peligro a los 23 minutos de juego. Observen ahí cómo se revuelve Vieri. Tocado incluso la pelota en el defensor en Fernando Hierro. Y ha podido sorprender a Cañizares. No desvió mucho la trayectoria del balón. Y eso fue una fortuna para el Real Madrid. Remate de Vieri que atrapa Cañizares a los 23 minutos de juego. Aguilera con el balón. Caminero. El recorte de Caminero a Roberto Carlos. No llega Vieri. Ha sacado ahí el balón Panucci. Quiso controlar de un niño. Y redondo. Pero en cuanto el Madrid recoge el balón está casi todo el mundo por detrás. Panucci. Siempre que hay un centrocampista del Madrid que retiene la pelota. Hay muy poca gente por delante. Y de ahí que ahora el dominio del Atlético sea cada vez más insistente. Ha sacado Hierro. Vamos a ver ahora qué señala Los Santos Omar. Saque de banda a favor del Madrid. Panucci. Entre un remate y un centro. Se le ha quedado ahí a Zucker. Estaba Raúl en el punto de penalti. Y el balón se marcha por la línea de fondo. Vemos de nuevo la acción repetida. Poco entre rematar a Puerta o centrar a Raúl. Parece ahí más que intentó sorprender a Molina. Pero no le salió a Zucker. 26 minutos de la primera parte. El marcador 0-0. Juega de nuevo el Atlético de Madrid. Lo hace por medio de Caminero. Caminero y Guti. Atrás Caminero para Juninho. Juninho y Fernando Redondo. Ha llegado ahí Redondo. Y que con las piernas tan largas que tiene. Muchas veces llega a sitios que parecen imposibles. Ahora el despeje ha sido de Prodam. Despeje con mucha fuerza. Jaime en el suelo. Pero será saque de banda a favor del Real Madrid. Guti. Guti y Caminero. De nuevo Roberto Carlos. Se va a llevar el balón Guti. Redondo. Otra vez Redondo a la izquierda para Guti. Ante la presión de los hombres del Atlético de Madrid. Ha tocado al final Caminero. Lo justo para quitarle el balón a Guti. Ha estado a punto de perderlo ahí varias veces. Ahora le ha metido Kiko bajo las piernas el balón a Guti. Juega Juninho. Querido hacer lo propio Juninho. Pero esta vez sí dio el balón en el pie de Redondo. Sigue la presión atlética. Es Caminero. Que ha recibido de Lardín. El centro de Caminero. Muy fuerte. No puede llegar Kiko. Está peleando. Ahora Lardín con Seidorf. Quiso sacar de ahí el balón Seidorf. Al final golpeó en el pie de Lardín. El saque de bandas para el Real Madrid. Ha sacado Panucci. Hierro. Largo el envío de hierro. Pero esos son centros donde en realidad se rifa la pelota. Quería meter ahí el pie Juninho. Y Andrei que ha enviado la pelota afuera. Ante la acción que intentaba Raúl. Saque de banda que le corresponde de nuevo al Real Madrid. Roberto Carlos. Ha sacado Roberto Carlos. Con Jaime. A quien le pide el balón Seidorf por la parte derecha. Sigue Jaime. Tiene pocos desmarques por delante. Estaban Zucker y Madrid. Aprovechando que en el saque de banda no hay fuera de juego. Y ha forzado el córner. Primero que va a votar el Madrid. Cuando llevamos 31, casi 32 minutos de juego. De la primera parte. Sé que veíamos ayer Aguilera pegado al poste. Roberto Carlos. Va a poner la pelota en juego. Golpea Roberto Carlos. Muy cerrado. Es Raúl que está peleando por el balón. Raúl con Caminero. Ha dejado pasar Caminero porque el saque de banda. Será para el Atlético de Madrid. Y al remate había acudido Panucci. Que es el jugador que acabó por los suelos. Caminero ahí que se había cambiado de banda. La combinación con Toni. Otra vez Caminero y Seidorf. Es Lardín. Ha metido la cabeza Panucci. Seidorf falta. Falta de Claren Seidorf. Hacia Aguilera. Metió el pie Roberto Carlos. Saque de banda. Gesto de rabia de Roberto Carlos. Ha sacado Aguilera. Intenta llegar ahí Juninho. No, al final retuvo la pelota Caminero. Que bien ha jugado ahí Juninho con Beibel. Corre Caminero. Sanchis. Falta. Ha pitado Los Santos Omar. Falta de los delanteros del Atlético de Madrid. Sí, hay una posible acción. Un posible empujón ahí de Vieri. O un empujón. Que deja de ser posible. Un empujón. Contragolpeón que hasta el momento, salvo al principio, no ha vuelto a crear peligro. Es Guti. Tiene que trabajar mucho el Madrid para hacer una acción de peligro. Ahí está Caminero. Fenomenal. El taconazo de Caminero para Aguilera. Metió el pie Roberto Carlos. Le ha quitado el balón a Aguilera. Roberto Carlos. Aprovechando su gran velocidad. Raúl. Largo Raúl para Seidorf. Ahí sale Molina. El despeje de Molina. Ahora Redondo y Juninho. Ha llegado antes Redondo. Porque Juninho el hombre intentando controlar con la cabeza. Pues no es lo suyo. Panucci. Cambia el juego. Panucci. Ha cortado Aguilera. Ahora metía el balón Panucci buscando la presencia ahí de Fernando Redondo. No ha podido llegar el centrocampista del Real Madrid. Intenta el contragolpe el Atlético. Aplica ley de la ventaja porque pudo haber falta de Juninho. Seidorf. Sigue Seidorf con el balón. Ya se encuentra más hombres. El rechace. Le ha llegado ahí a Redondo que juega con Roberto Carlos. Se prepara para golpear Roberto Carlos. El balón dio en caminero. Saca rápidamente Molina. E intentaba controlar de Juninho ante Jaime. El colegiado le va a dar el balón al Atlético de Madrid. Protesta Jaime. Y observen ahí como el balón lo toca limpiamente a Roberto Carlos en esa acción anterior. Por lo menos eso nos parecía. Esa jugada que se ha producido a los 22 minutos de partido. Es Beibel. Hemos visto ahí las repeticiones. Roberto Carlos llega a Ipanucci. Juega Jaime. Jaime Seidorf. Seidorf para Raúl. Zucker. Levantaba de nuevo la pelota Zucker para Raúl. También pudo haber llegado Seidorf. Pero ha estado ahora muy rápido Andrei. Despejando el balón. Largo el envío de Lardini. Además preciso hacia Vieri. Lado con la mano. Se ha dado el balón con la mano Cristian Vieri. Era un control muy complicado. Y Vieri se ayudó con la mano a la hora de tocar la pelota. Redondo. Roberto Carlos. De nuevo redondo. Roberto Carlos tiene que retrasar. Ahí presionan los hombres del Atlético. Estaban Juninho y Vieri. Es Jaime con redondo. Ha tocado muy bien redondo para Seidorf. Tal vez tenía más posibilidad de Seidorf por la izquierda con Panucci. Pero ha buscado aquí a Raúl. Raúl y Aguilera. Al final ha llegado Aguilera. Caminero. Largo el envío de Caminero. Ha intentado tocarlo Roberto Carlos y lo tocó. Aunque Caminero quiso jugar con Juninho. Que es el que ha sacado de banda. De nuevo Caminero. Juninho. Un toque de balón extraordinario. Juninho. Jaime. Hierro. Y Seidorf. Sigue Seidorf. Se ha metido Zucker en un fuera de juego monumental. Tiene que retrasar Seidorf. Que había visto como Davor Zucker. Se había colocado en posición antirreglamentaria. De nuevo Zucker que ha recibido ahora de Hierro. Hierro. Lo intenta ahora el Madrid por la parte izquierda. Ahí está Roberto Carlos. Jaime. Guti, perdón. Que se desmarcaba era Jaime. Roberto Carlos. De nuevo para Guti. Ante el Bale. Ha jugado Guti con Redondo. Panucci. Panucci. Seidorf. Delante de él estaba Toni. Toni llegó a tocar al final la pelota en la defensa del Atlético de Madrid. Y vuelve a la carga el Madrid. Roberto Carlos. Atrás Roberto Carlos. Para Sanchis. Hierro. De Madrid. En un paradón ahora de Cañizares. Que ha rechazado el balón cuando juega Seidorf. Cambia Seidorf para Zucker. Controlado ahí. Con calidad la pelota Zucker. Quiso jugar hacia Guti. Pero al final entre Beibel y Aguilera se van a llevar la pelota. Oportunidad para el Atlético a los 42 minutos de juego. Vemos a Toni que retrasa la pelota. Proda. Mandrey. Ahora estamos a dos minutos del final de la primera parte. Beibel con Andrey. Recibe Prodan. Largo el envío de Prodan. Intenta llegar Lardín. Vamos a ver que ha pitado el árbitro. Falta. Falta de Seidorf. Ahí tenemos a Toni. Falta a favor del Atlético de Madrid. Y esta es la acción anterior en la que remata Kiko. Intenta hacerlo con habilidad colocando el balón. Lo que pasa es que va hacia el centro que es donde estaba situado Cañizares. Ese remate de Kiko a los 42 minutos de juego. Está siendo Cañizares uno de los mejores hombres de su equipo. Por no decir el mejor. Ahora no le salió a Kiko. Se regate ante tres o cuatro contrarios. Intenta salir Zucker que ha recibido de Guti. Levanta Zucker la pelota. Quería combinar con Raúl. Pero la conexión ofensiva del Madrid, insistimos, está siendo nula en este partido. Es Juninho. Juninho ante Jaime. Ha tocado Juninho por la izquierda. Con Toni. Y ahora Lardín. Se va a ir Toni. Ha querido combinar ahí con Kiko. Es Seidorf. Problemas para el jugador holandés. Al final ha tenido que retrasar Seidorf. Panucci le entregó la pelota a Cañizares. Al salto Zucker. Jugado Zucker con Raúl. Falta de Prodan. Quitado el colegiado Los Santos Omar. Falta a favor del Real Madrid. Cuando se va a cumplir el minuto 45 de juego de la primera parte. El marcador es de empate a cero. Guti en corto para Sanchís. A punto de llegar Vieri. El que llega al final es Jaime. Jaime con redondo. Mete el balón redondo. Fuera de juego de Zucker. Otra vez se ha metido en fuera de juego Davor Zucker. Y el balón para el Atlético cuando ya estamos fuera del tiempo reglamentado. El balón. La pelota ahora estaba en poder de Aguilera. Y en ese instante Los Santos Omar indica el final de la primera parte. A la que hemos llegado con el marcador de empate a cero. Atlético de Madrid cero. Real Madrid cero. Después de un primer tiempo que no ha sido muy brillante. No ha habido gran juego. Pero sí un dominio por parte del Atlético. Que es el que está más entonado. Ha creado más ocasiones. Y ha tenido más posibilidades de marcar el gol ante la portería de Cañizares. Cañizares en un primer momento. Señoras y señores. Rogamos disculpen esta interrupción en el sonido del encuentro que están disputando el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y cuya segunda parte se va a reanudar dentro de unos momentos. De nuevo señores desde el estadio Vicente Calderón. Va a comenzar la segunda parte. Este es el banquillo del Real Madrid con Jupp Heynckes. Y el Atlético será el que coloque la pelota en juego. No ha habido cambios. Por lo menos no vemos instituciones en el Atlético de Madrid. Vamos a ver si ha habido alguna modificación en el Real. En todo caso está todo preparado para que dé comienzo el segundo tiempo. Con el marcador con el que terminó la primera parte. Con el marcador 0-0. Comenzó la segunda parte. Ha puesto el balón en juego el Atlético de Madrid. Y no vemos cambios en ninguno de los dos equipos. El remate va a llegar a las manos de Cañizares. Primer remate a puerta que ha sido de Cristian Vieri. Le está faltando al Atlético consumar sus llegadas al ataque con acciones de gol. Le está faltando remate. Y al Madrid lo que le está faltando es ataque. Vamos a ver qué nos depara este segundo tiempo en el derbi de la capital de España. Ha jugado Andréi con Prodam. Y este para Toni. Ha ordenado Heinkes hacer calentamiento a los hombres que tienen el banquillo. Que son Morientes, Víctor, Sabio y Caranca. Están calentando los hombres del banquillo del Real Madrid. Cuando se prepara para poner la pelota en juego Toni. Ha jugado Toni ahí. El despeje de Fernando Hierro. Ha llegado Aguilera. Había controlado muy bien Aguilera en el centro del campo. Pero se le fue el balón. Fuera de juego. El envío era de Roberto Carlos. Pero se había metido Zucker en posición antireglamentaria. Juega Beibel. Ha llegado Sanchis. Ha resbalado ahí Roberto Carlos. Juninho. Juninho para Vieri. Juninho que junto con Caminero y Kiko tal vez hayan sido los hombres destacados del Atlético en el primer tiempo. Del Real nos tenemos que quedar tan solo con Cañizares. Ahora perdió el balón Seidorf. Sale Prodam. Soltado ahí al final la pelota a Prodam. Es Kiko. Abre Kiko a la izquierda para Juninho. Ahí es peligroso el Atlético. Sigue Juninho. Se fue al suelo. Cayó Juninho al final. Ante Jaime que le quitó limpiamente el balón. Ahora Jaime le ha entregado directamente a Toni. Toni para Juninho. Sigue Juninho. Ha tocado ahí Kiko. Quería combinar con Caminero. Muy peligrosos Kiko y Caminero durante todo el partido. Más encima ahora el Atlético de Madrid. Al centro de Aguilera. Había controlado Kiko pero llegó al final Cañizares. Y ha parado Kiko el balón pero se le fue. Y lo retuvo Cañizares cuando juega Seidorf. Abre Seidorf para Raúl que empezó muy activo el partido. Estaba corriendo durante todo el encuentro pero no tiene mucha asistencia de alguno de sus compañeros. Sigue Seidorf con el balón. Ha perdido al final. Hay Seidorf ante André. Un niño mejor dicho juega por la parte derecha y con Caminero. Caminero y Roberto Carlos. Ha tocado la pelota Roberto Carlos. Dio después en José Luis Pérez Caminero. Saque de puerta. En el aspecto deportivo es exquisito. Está habiendo menos acciones tensas de las que incluso suelen ser normales. Y eso que el partido llegaba en un clima bastante apasionado. Pero sobre el terreno de juegos estaba habiendo bastante tranquilidad. Y no vemos esos roces producto de la tensión y del nerviosismo que se aprecian en encuentros ya de esta talla. Está jugando el Real Madrid. Lo hace por medio de Guti con el Beibel. Sigue Guti. A la izquierda estaba Zucker. Ha querido jugar ahí Guti con Roberto Carlos. Que había abandonado su lateral izquierdo. Guti tenía también más fácil haber jugado con Zucker por la izquierda. Ahora ha habido falta de Panucci a Juninho. Y va a ser tarjeta. Primera tarjeta amarilla del partido. Primera tarjeta amarilla del encuentro. Esta para Panucci. A los casi seis minutos de juego de la segunda parte. Por esa acción ante Juninho ha interpretado Los Santos Omar. Que Panucci se merecía la cartulina amarilla. Juega de nuevo Juninho. Vuelve a mantener la pelota en su poder el Atlético. Aunque ahora en una situación muy forzada. Ahí intenta llegar Hierro al balón. Se lleva por delante a Kiko. Vamos a verlo otra vez. Y observen con el codo como golpea en la cara de Kiko. Rápidamente se ha disculpado Hierro con su compañero en la selección española. Ambos son internacionales en el equipo de Javier Clemente. Ahí vemos la barrera defensiva del Madrid. Todo el equipo madridista metido atrás. Todos incluidos Zucker. Que ahora regresa desde posiciones ofensivas. Está todo el Madrid metido en su área. Vemos junto al balón a Juninho. Y también se prepara para golpear a Andrey. Que tiene un potentísimo disparo. Acción peligrosa. Minuto 8. Golpea Juninho. Dio directamente en la barrera. Andrey. Y córner. Ha forzado a Andrey la situación de córner. Primero de la segunda parte para el Atlético de Madrid. Vuelve el público ahora a animar al equipo local. Al Atlético de Madrid. Mientras se prepara para poner el balón en juego Juninho. Muy cerrado el envío de Juninho. Ha tocado Roberto Carlos y vuelve a ser córner. Se debe saber de memoria Roberto Carlos que Juninho envía el balón de una manera tan cerrada. No parece que haya cambiado mucho el panorama del encuentro con respecto a lo que hemos visto en los primeros 45 minutos de juego. Sigue dominando o dando más claves de fútbol el Atlético. Ahí Juninho otra vez para sacar de esquina. Movimiento dentro del área. Los Santos Omar que tiene que estar muy atentos. Observena y a Beibel en la misma línea de gol. Ha sacado Juninho. El balonazo final ha sido de Lardín. Ha sacado Toni Juninho. Buscando el disparo Juninho. Quiso jugar ahí con Kiko Seidorf. Ahora no hay fuera de juego. Seidorf con Raúl. Está completamente solo. Tiene que hacerlo todo él. El centro de Raúl buscando otra vez a Seidorf. Que se va a llevar ese balón rechazado por Andrei que ha hecho falta. Falta de Andrei que es el que había despejado el balón dentro del área. Y después ha hecho falta a Seidorf. Falta a favor del Real Madrid. Diez minutos y medio. Once de juego ya de la segunda parte. Vemos ahí a Roberto Carlos. Está como han podido comprobar en el plano anterior. El balón muy escorado hacia el lado derecho. Pero aún así. Parece que lo va a intentar Roberto Carlos. Está Seidorf. Zucker y Roberto Carlos. Lo va a intentar directamente a portería el internacional brasileño. Ahí está. Golpea Roberto Carlos. El balón a la barrera. Beibel intenta evitar el córner. No lo consiguió. Saque de esquina. A favor del Real Madrid. Va a sacar de esquina Zucker. Madrid que consigue de esta manera su primer córner de la segunda parte. El primero en el periodo anterior fue en el minuto 31. Ha votado Zucker. Muy cerrado. Y será saque de puerta. Está pidiendo Zucker el balón de nuevo para córner. Pero nos ha parecido que claramente tocaba un jugador del Real Madrid. Vamos a verlo ahí. Vamos a verlo ahí. Ahí está Hierro. Panucci que va muy bien de cabeza. Pues ahí ha parecido que el que ha tocado es Molina. 12 minutos de la segunda parte. Es Caminero. Tocado el balón de Caminero en Roberto Carlos. No ha salido todavía. Falta de hierro. Falta de hierro a Kiko. Ahora sí están calentando todos los hombres del banquillo. Tanto los del Real Madrid, como les comentábamos antes. Como lo del Atlético de Madrid. Vizcaíno, José Mari, Bogdanovic y Gelli. Están también calentando por parte del conjunto local. Va a poner la pelota en juego Juninho. Presente en todas las acciones de estrategia de su equipo. Salvo cuando se trata de golpear a toda pastilla. Que entonces lo hace André. Sacado Juninho. Muy raso. Vio la pelota en Roberto Carlos. Y es córner. Tercer saque de esquina para el Atlético. Minuto 13 de juego. Ha sacado Juninho. Muy abierto. Ahí ha saltado André y de cabeza. Juninho fuera de juego. No se ha dado cuenta su compañero a la hora de enviarle la pelota. Que Juninho no le había dado tiempo a volver. Bueno, en realidad no es de Juninho, sino de él y tres compañeros más. Que se habían metido en fuera de juego. Ha golpeado Roberto Carlos. Muy fuerte. Y directamente fuera. Y se prepara un cambio. Va a ser el primer cambio en el Atlético de Madrid. Vamos a ver si Vieri puede continuar o no en el terreno de juego. No, el que se va es Toni. Se marcha Toni y va a entrar en su lugar Gelli. No está teniendo mucha suerte Toni con Radomir Antic. No suele ser un hombre clave o por lo menos un hombre titular en los esquemas de Radomir Antic. Ha sido sustituido por Gelli con el número 20. Cambio de lateral por lateral. A los 14 minutos y medio de juego. El marcador empate a cero. Es Seidorf que ha perdido ante Beibel. Sigue perdiendo muchos balones Seidorf. Avanza y Kiko. Golpea Kiko Cañizares. Ha tocado lo justo Cañizares después de la oportunidad de Kiko. Y el balón se ha ido a córner. A los 14 minutos de la segunda parte. Este lanzamiento de Kiko. Observen como golpea ahí y parece que en efecto ligeramente toca Cañizares lo suficiente como para desviar el balón. A los 15 minutos llega esta oportunidad para el Atlético de Madrid. Golpea y un niño. Llegado ahí al remate Prodan pero se le fue el balón por encima del travesaño. Ahí vemos a Prodan. Autor de este último remate. Saque de puerta para el Real Madrid. Que ha tenido esa ocasión en contra. Ocasión que ha tenido Kiko y que ha desbaratado Cañizares. Que continúa erigiéndose como el mejor hombre de su equipo. Ha golpeado Cañizares. Saltó Prodan. Llega a Redondo. Raúl. Pedía Raúl. Falta de Beibel. Tocado lo justito ahí Caminero para superar a... Kiko, perdón, para superar a Jaime. El balón para Juninho. Juninho hacia Vieri. Pero ahora ha cortado Hierro. Es Raúl. Ahora sí ha pitado los santos Omar. Falta de Prodan. Golpeo Hierro hacia Raúl. Debería combinar ahí Raúl con Súker. Ha habido un error de Aguilera. Súker. Ha controlado muy bien Súker. Sigue Súker. El balón al final lo sacó Prodan. Otra oportunidad ahora para el Real Madrid. Súker había hecho bien el primer recorte. Lo que pasa que después tenía que disparar con la pierna derecha. Nos daba la impresión ahí que tenía más posibilidad para golpear con la derecha el zurdo. Los dos delanteros del Madrid hoy son zurdos. Tanto Raúl como Súker. Y el disparo final de Súker fue muy flojo. Sigue atacando el Madrid. Es Guti. Guti con Seidor. Fuera de juego. Fuera de juego de Súker. Ocasión pues para Súker a los 16 minutos de partido. Le estaba pidiendo también el balón Raúl. Y ahora vamos a ver el fuera de juego que ha empitado. Pues no era. Estaba en línea. Ahí Súker. Y no había posición de fuera de juego. Va a haber un doble cambio en el Real Madrid. Vemos que va a entrar Sabio. Y Morientes. Es el que está aquí en primer plano. Morientes y Sabio. Dos cambios en el Real Madrid. Los que va a introducir Genkes. Vamos a ver si esto va acompañado de algún cambio de disposición táctica. Se va Súker. Por lo menos se han levantado el número 9. Sí. Súker. Y Guti. Se va Súker. Se va también Guti. Entra Sabio. Por Súker. Y Morientes. Por Guti. Ahora lo lógico es que... Sabio esté en el ataque acompañando... No. Sabio esté por la izquierda. Y Morientes esté en el ataque acompañando a Raúl. Ese es el doble cambio que ha hecho Genkes a los 18 minutos de partido. En su segundo tiempo. Fuera de juego. Fuera de juego de Fernando Morientes. Esa es su primera presencia en el partido. Si vemos que Seidorf sigue por la derecha. Jaime y Redondo en el centro del campo. Y por la parte izquierda ahora se ha puesto Sabio. Que en Sevilla entró cuando su equipo perdía. Y aquí entra cuando su equipo empata. Real Madrid que no lleva una buena racha de resultados fuera de su estadio. Está el partido de la pasada jornada en el Benito Villamarín. Había empatado dos encuentros consecutivos fuera de casa. Y después ya en Sevilla ante el Betis. Perdió por primera vez fuera del Bernabéu en lo que llevamos de liga. Hoy abre la segunda vuelta del campeonato este encuentro. Entre el Atlético y el Real Madrid. Minuto 19 de la segunda parte. Jornada 20 del campeonato. Empate a cero. Genkes que está hablando con Seidorf. ¡Vota el Messi! ¡Vota el Messi! ¡Vota el Messi! ¡Vota el Messi! Es Roberto Carlos. Para Sabio. Tiene que retrasar Sabio. A quien le sigue Aguilera. Cuando ahora juega Hierro. En el otro lado aquí Panucci. Seidorf. Ha dejado pasar Seidorf. No, llegó Raúl. Ahora el que... Tras el error en la entrega de Hierro. Puede aprovecharse el Atlético. Vamos a ver que ha pitado los santos. Omar, nada. Que siga el juego. Reclama Vieri por la acción de Fernando. Fernando Hierro. Pero los santos Omar estaba muy cerca de la jugada. Es Jaime. Jaime para Roberto Carlos. Ha llegado Aguilera antes que Sabio. Caminero. Caminero y Kiko. Hoy está funcionando fenomenalmente esta pareja de hombres. Entre Caminero y Kiko le están creando muchos problemas al Real Madrid. Es Morientes el que ha retrasado. Ahí está Roberto Carlos. Va a sacar el balón Hierro después de los problemas que ha tenido Roberto Carlos para superar a Caminero. Ahora los problemas eran de Fernando Redondo. Ahí está la acción anterior entre Hierro y Cristian Vieri. Y no hay mucha conexión en el juego del Real Madrid. Vamos a ver ahora sí con los cambios. El equipo de Geinke es mejora porque se sigue advirtiendo siempre más posibilidad de hacer gol. Aunque la verdad es que esta segunda parte no está habiendo muchas oportunidades. En el Atlético de Madrid se le ve un poco más de lustre en su juego. Pero no acaba de concretar ocasiones. Es Raúl. El balón para Caminero. Lo que sí está habiendo cada vez más errores en la entrega. Sigue Caminero. Va a aprovecharse ahí. Del tropezón que se habían dado los dos hombres del Madrid. Ha sacado al final Sabio. Juega el Madrid. Lo hace por medio de Panucci. Largo Panucci. Corre Seidorf. Ha centrado Seidorf. Paro Molina. Pero ya la pelota había dado en Prodan. Prodan y es por lo tanto córner. Saque de esquina. Será el segundo para el Madrid en esta segunda parte. Ahí da el balón en Prodan. Y cuando lo recoge Molina ya está fuera. Preparado para golpear Seidorf. 22 minutos. Sacado Seidorf hacia el segundo palo. Es redondo. Ahí quería superar redondo a tres contrarios. No lo consiguió. Había dado el balón Morientes con la cabeza. Y en el saque de banda Roberto Carlos. Es Kiko. Y ha parado el balón con el pecho Kiko. Al final ha tocado a Iyuniño. Kiko. El contragolpe del Atlético de Madrid. Vieri está solo por la izquierda. Con él quiere jugar Kiko. Sale Cañizares. Y atrapó al final el balón Santiago Cañizares. Se está perdiendo. Y en operancia ofensiva el derbi. No está siendo un encuentro muy intenso. Ni mucho menos en este aspecto. De nuevo Seidorf que ha recibido de Raúl. Intenta respirar el Madrid. Cuando se lleva la pelota Seidorf para Roberto Carlos. Que entra por la parte izquierda. Y está Roberto Carlos. El centro. Y gol. Ha marcado Morientes. El primer gol del partido para el Real Madrid. Ha marcado el Real Madrid a los 23 minutos de juego. Ha marcado Sabio. A los 23 minutos. El primer gol del partido. Gol de Sabio. En la entrada de Roberto Carlos. Fortísima y veloz. Por el lado izquierdo. El envío para Sabio. Que ha marcado su primer gol. Con la camiseta del Real Madrid. Y además lo ha conseguido. En un momento clave y preciso para su equipo. Ahí está Sabio. Cómo mete la pierna derecha. Sorprende a Molina. Estaba decíamos. Comenzando a respirar el Madrid. Y le han faltado solo unos minutos de oxígeno para adelantarse en el marcador. Gol de Sabio. A los 23 minutos de juego de la segunda parte. Ha marcado Sabio su primer gol con la elástica blanca. Jugador brasileño que ha sido fichado ahora en el mercado de diciembre por parte del equipo madridista. Ya jugó unos minutos. Debutó en primera frente al Betis en el Benito Villamarín. Salió en el minuto 27 de juego de la segunda parte. Y hoy ha marcado el primer gol. La entrada de Roberto Carlos por el lado izquierdo. Muy, muy veloz. Que recibió la pelota de Seidorf. Y Roberto Carlos que se ha llevado además la alegría doble. Al ver que ha marcado su compatriota Sabio el primer gol del encuentro. Ahora ha habido una falta clara de Prodam. Falta de Prodam. Ahí vemos a Seidorf. Se va a cumplir el minuto 25. Sale Rodomir Antiz del banquillo. Y se alteró el marcador. Atlético de Madrid. 0-Real Madrid 1. Le ha salido muy bien. El cambio por lo menos de momento. A Jupp Heynckes. Al sustituir a Zucker por Sabio. Entró Morientes por Guti. Y Sabio ha sido el autor del gol. Vamos a ver que camino toma el encuentro. Es Roberto Carlos. Pero había llegado el partido en el momento en el que probablemente le hacía falta un gol. Ahí está Sabio. Atrás Sabio. Atrás Sabio. Redondo. Raúl. Va a llegar de nuevo Redondo. Peligro a favor del Real Madrid. Redondo atrás. Intentó el remate ahí en esa acción de Roberto Carlos. Intentó el remate Roberto Carlos en ese pase de Redondo. Y ahora hay tarjeta amarilla. Segunda cartulina amarilla para el Madrid. Está para Fernando Morientes. Roberto Carlos que se había incorporado ahí en el área. A veces no resulta muy claro verle entrar por la izquierda. Sí, porque es la acción de un lateral. Pero esperar el remate en el punto de penalti no suele ser muy habitual en un lateral izquierdo. Pero él toma ese tipo de decisiones más de una vez durante el partido. Ahora corría Kiko. Ha despejado el propio Roberto Carlos. Y el Madrid parece caminar con paso firme o con las ideas bastante más claras después de haber marcado el gol. Mientras vemos como a Seidorf le están atendiendo desde el banquillo. Está reclamando Clarence Seidorf entrar en el terreno de juego. El Madrid está momentáneamente con 10. Un partido muy rácano. Muy rácano en cuanto a acciones ofensivas. Sobre todo en esta segunda parte. Ha habido muy pocas. El Madrid ha aprovechado la suya para marcar el gol de Sabio. Ahora quería jugar Raúl con Jaime. Perdieron la pelota. Ahí está Lardín. Es Kiko. Busca apoyos Kiko. Encuentra Caminero. Fuera de juego. No vale. Hubo fuera de juego de Vieri. Por lo menos eso es lo que ha señalado el colegiado. Ahí vemos a Cristian Vieri. Desde luego de Vieri no. Era todo caso de Juninho. Pero de Vieri no había fuera de juego. Que es el que recibió la pelota. Ha habido otro cambio en el Atlético de Madrid. Ha entrado en el terreno de juego José Mari. Vamos a ver cómo se ha retirado. Nos ha parecido que era Lardín. Cambio en el Atlético de Madrid. Ha entrado José Mari. Efectivamente por Lardín. José Mari que lleva el número 14. Sustituye a Lardín. Minuto 27 y medio de juego. Ahora protesta Andrei. Ahí está también Juninho. Y ha habido otra tarjeta amarilla. Está para Redondo. Es uno de los jugadores del partido. Por parte del Real Madrid es el único que tenía cuatro tarjetas. Fernando Redondo no podrá jugar el siguiente encuentro. Bien. Han sacado la falta los hombres del Atlético. Golpeado sabio para Seidorf. Está Seidorf totalmente solo. Tiene que hacer la jugada él en solitario. Ahí pedía mano. Seidorf. De Gelli. Que es el hombre que sustituyó a Toni. Preparado para sacar de banda Panucci. 28 minutos y medio de juego. Sufriendo ahora los aficionados del Atlético de Madrid. Como suele ser habitual a lo largo de su historia. Viviendo con desesperación estos minutos. Mientras ven que su equipo está por detrás en el marcador. Ahora intentaba una jugada casi imposible sabio. Se le juntaron cuatro hombres. Y sale José Mari con la pelota. No está nada decidido todavía el partido en el Calderón. Hay muchas cosas que decir cuando ahí está Juninho. Salvando las acciones de Fernando Redondo. Al final retrasó Juninho. Va a recuperar la pelota del Real Madrid. Es Jaime. Sigue Jaime ante José Mari. Al suelo Jaime. Falta de José Mari. Ha tocado Roberto Carlos. El balón para Sanchis. Largo el envío de Sanchis. No va a llegar Sabio. Juega Andréi. Andréi a la derecha para José Mari. Ahora esa banda intentan explotarla. José Mari y Aguilera con su velocidad. Va a tener ahí mucho trabajo. Roberto Carlos que es el que ha despejado el balón. Ha caído un objeto que ha golpeado como hemos visto ahí en el juez de línea. Ha caído un objeto. Le ha dado en la espalda al juez de línea. Y esto va a hacer que Los Santos Omar se dirija hacia el delegado de campo. Hacia Carlos Peña. Delegado del Atlético de Madrid. Para pedir que no vuelvan a producirse. Por lo menos para darle constancia también de lo que está sucediendo en el estadio. Ha caído un objeto que ha golpeado. Ahí lo vamos a ver. Que ha golpeado en la espalda del juez de línea. Ahí es el momento en el que cae Sabotella. Esto ha sucedido a los 30 minutos de la segunda parte. El juego momentáneamente parado. Además desde la grada no se ha enviado, no se ha devuelto el balón. Tiene que reanudarse el partido. Está venciendo el Real Madrid por un gol a cero. Atlético de Madrid cero, Real Madrid uno. El único gol del encuentro marcado por Sabio. Que ha entrado en esta segunda parte sustituyendo a Zucker. A los 18 minutos. Esta vez ha entrado antes que en Sevilla. Allí fue en el 27, aquí ha sido en el 18. Y además de una manera mucho más afortunada para su equipo. Al rematar a gol, una buena acción. Primero de Seydos, después de Roberto Carlos. Es Kiko, que ha sido objeto de falta por parte de Hierro. Tocado Juninho, Beibel. Es caminero. El balón dio en Jaime. Sigue peleando Jaime, lo hace también Juninho. Ahora estaba ahí cerrando la línea de pase Panucci, que quería levantar el balón. No lo consiguió. El centro de Juninho, muy fuerte. Se le ha ido, pues a saque de banda. Se ha quedado el Atlético poco bloqueado después de recibir el gol de Sabio. Pero ya en esta segunda parte, decíamos que su producción ofensiva era muy distinta a la del primer tiempo. Ahora ha perdido inocentemente el balón el Madrid. Y esto le da aire al Atlético. 32 minutos y medio del segundo tiempo. Ha sacado Aguilera. Ahí toda la ventaja era para Fernando Hierro. Beibel a la izquierda. Donde recibe Gelli. El taconazo de Juninho. Sorprendió incluso a Caminero. Vuelve a golpear Juninho. Entre una nube de jugadores ha sacado al final la pelota Hierro. Raúl. Raúl para Seydorf. Pero entró al balón Prodan y acabó despejando. Hierro Panucci. Qué líos han hecho otra vez ahí entre Fernando Hierro y Cristian Panucci. Es Beibel, Caminero. Caminero para Kiko con el Hierro. Tocado Hierro, redondo. Está espléndido Hierro en labores defensivas. Pero esto ya no es ninguna novedad. Y lamentablemente para él no es noticia. Que esté siempre a un gran nivel. Que ha bajado un poquito su ritmo en los últimos encuentros. Pero hoy está otra vez brillando a gran nivel. El centro es de José Mari. Jaime que saca la pelota. Pegado un frenazo importante en su esfuerzo físico el Atlético. Beibel. Ahora otra vez la pelota rechazada. La va a sacar el Madrid. Es Morientes. A la izquierda el balón de Morientes para Sabio. Centra Sabio. Ha despejado Prodan. Estaban ahí esperando Raúl y Morientes. Beibel. Ahora Beibel para José Mari. Pero observen que en el ataque anterior del Madrid ya habían bajado pocos hombres del Atlético. Seidorf. Tiene que retrasar la pelota Seidorf porque se había metido Morientes en fuera de juego. Morientes y Raúl que componen ahora el ataque. Sabio el que entra por la parte izquierda. Es Jaime. Era redondo el que ha jugado ahí con Sabio. Sigue redondo. Le han quitado la pelota. Beibel. Deja pasar Beibel. Sale Sanchis ante Andrei. Siguen peleando Sanchis y Andrei. Ha habido falta al final del defensor del Atlético de Madrid. Dice Andrei que él no ha hecho nada. El balón será para Manolo Sanchis. 35 minutos de juego de la segunda parte. Atlético de Madrid 0, Real Madrid 1. El gol marcado por Sabio a los 23 minutos de partido. Golpeó Hierro. Ha tocado Prodam hacia Beibel. Le deja Beibel a Aguilera. Centra Aguilera. Ahora no le salió muy bien. Beibel y Raúl. Ha retrasado Beibel la pelota. Es Andrei. Y Andrei a Molina. Corre Morientes. Tiene ventaja Molina. Prodam. No pudo despejar al final con claridad Gelli ante la oposición madridista. Sabio con Redondo. Redondo para Roberto Carlos. Ahora sí se ha desmarcado muy bien Morientes hacia el lado izquierdo. A Morientes el que más cerca tenía Sabio. Con él ha podido jugar. Sigue Sabio con el balón. Se lo adelantó mucho Sabio. Al final ha despejado Molina. Pero ahora el Madrid ha tomado un oxígeno extraordinario. Con el gol marcado por Sabio. Y el encuentro ha tomado un giro espectacular. Sigue el Atlético intentándolo. Pero ha pegado un frenazo importante en sus acciones ofensivas. Y es el Real el que está controlando más el juego. Ahí vemos a Raúl que retrasa para Seidorf. Ya se incorporaba Jaime. Sigue Seidorf. Muy fuerte el envío de Seidorf. Además se había metido sus compañeros en fuera de juego. Y eso es lo que ha pitado ahora a los Santos Omar. Estaba Sabio en fuera de juego. Y es posible que también Morientes. Por lo menos eso es lo que ha interpretado los Santos. Ahí está. No, Sabio no, pero Morientes sí. Ese es el fuera de juego que ha señalado los Santos Omar. Ahora no ha podido controlar Kiko. Que pide falta. Observen que el balón ha llegado al Real Madrid. 36 minutos y medio de la segunda parte. Vence el Madrid. 1-0. Gol de Sabio. Cuando ahora es saque de banda. También para los jugadores de Jupp Heynckes. Roberto Carlos hacia Raúl. Que ha buscado la defensa. Siempre adelantada del Atlético. Raúl atrás. Intenta llegar Sabio. Morientes. Se busca el disparo. Morientes. Se le echó encima la defensa. Se le ha echado encima al final. Prodan cuando Morientes intentaba el remate a puerta. Beibel. Intenta llegar Roberto Carlos. Pero le ha superado ahí con habilidad José Mari. Avanza José Mari que es uno de los hombres que han entrado de refresco. Dio el balón en Sanchís. Después ha despejado Hierro. Ahora Aguilera. Con él Raúl. Sigue Aguilera. No hay claridad ahora en el ataque Atlético. Que ha dispuesto de su mejor juego durante la primera parte especialmente. Vuelve el balón a Andrei. Vamos a vivir momentos emocionantes. Estos últimos instantes de encuentro. Ahora le quitaron el balón. Limpiamente a Kiko. Es Jaime. Juega Jaime. A la izquierda para Redondo. Este con Sabio. Ahí está Sabio junto a la Aguilera. Se va Sabio. El centro lo ha interceptado Andrei. Que al final le deja el balón a Molina. Ha sacado rápidamente Molina. Ahí recibe José Mari. José Mari con Juninho. Se queda ahora Sabio atrás. Juninho por el centro. Por ahí lo tienen bastante más complicado. El Atlético ha querido jugar con Sanchís. Está pagando el Atlético de Madrid. Sale Radomir Antic. Pagándole el gran esfuerzo físico. Se va Seidorf. Peligro a favor del Real Madrid. Sigue Seidorf. El centro. Y ha sacado el balón Andrei. Ha sacado la pelota Andrei en un contragolpe donde el Madrid ha podido marcar el segundo gol. Preparado estaba ya para el remate Morientes. Y ahí ha podido estar ya la clave definitiva del encuentro. Es Roberto Carlos. Roberto Carlos para Jaime. Abre Jaime a la derecha. Panucci. Muy muy cansado el Atlético de Madrid. Ha llegado flojísimo a estos últimos minutos de partido. Juega Panucci. Largo el envío de Panucci. Fuera de juego. Por lo menos ha levantado el banderín el asistente. Indicando fuera de juego de Fernando Morientes. Es 39 minutos de la segunda parte. Vamos a verlo ahí otra vez. Ahí una pequeña perspectiva porque observen que no estamos en línea con la jugada. Y la verdad es que la acción ofrece bastantes dudas. Va a haber un cambio. Va a meter otro delantero a Botanovic. Es posible que salga Vieri del equipo. Ya saben que ha sido duda hasta momentos antes del comienzo del partido. Cuando ahora lo intenta Aguilera. Se fue al suelo Aguilera. Pero es falta. Falta a favor del Atlético de Madrid. Era José Mari el que intentaba la jugada. Falta a favor del Atlético de Madrid. Falta peligrosa. Al final toca redondo. Pero ya había indicado... Bueno, peligrosa porque tiene buenos lanzadores el Atlético. No porque la posición del balón sea como para soñar por parte de los seguidores rojiblancos. Pero en todo caso es falta a favor del Atlético a los 40 minutos de juego de la segunda parte. Va a golpear a Andrey. Con todas sus ganas. Golpeó a Andrey. Ha dado la pelota en Roberto Carlos. Ha querido ahí controlar Kiko. El despeje final de Hierro. Unos jugadores madridistas reclamaban fuera de juego. Pero al final Hierro ha mandado la pelota por la línea de fondo y es córner. Saque de esquina para el Atlético. Lo van a intentar en corto. Cuando se va a hacer el cambio. Uno en el Madrid. Se va a ir Clarence Seidorf. Se va Seidorf del terreno de juego. Entra en su lugar con el... Número 18, Víctor. Se va a ir Clarence Seidorf del terreno de juego. Entra en su lugar Víctor. Tercer y último cambio en el Real Madrid. Y se prepara también un cambio con la entrada de Bogdanovich en el Atlético. Ha despejado a Isabio. El balón entre una nube de jugadores. Y gol. Gol del Atlético. El gol del empate. Ha habido un claroso, un clamoroso error defensivo. Y José Mari consigue el gol del empate para el Atlético de Madrid a los 41 minutos de juego. Había cuatro hombres del Atlético completamente solos aquí por la parte izquierda. Y al final José Mari ha conseguido el gol del empate. Es el partido de los sustitutos. Los que han entrado en la segunda parte son los que han dispuesto de las ocasiones de gol. Vamos a ver ahí. La pelota había llegado rechazada. No hay mucha claridad en la defensa. Se quedan algunos jugadores madridistas pidiendo fuera de juego. Ahí no lo podemos ver. La acción donde se puede ver es en la jugada anterior. Y José Mari consigue el gol del empate a los 41 minutos. Hay partido todavía por delante. Ahí está José Mari en el momento en el que bate a Santiago Cañizares. El madrino aprovechó las acciones de gol que ha tenido después del tanto de Sabio. Y ahora cabe la posibilidad de que el encuentro vuelva a tomar otro giro importante. José Mari que es un jugador clave para su equipo. Pero cuando entra en la segunda parte siempre tiene una acción decisiva. Sobre todo una acción decisiva de gol. Tarjeta amarilla ahora la que ha visto José Mari. 42 minutos y medio del segundo tiempo. Empate a uno. Va a entrar Bogdanovic. Y se va Vieri. Entra Bogdanovic con el número 17. José Mari se ha aprovechado de una salida de la defensa del Real Madrid muy alocada pero escasamente consecuente. Salió la defensa del Madrid buscando el fuera de juego. Así está la jugada. Pero José Mari al final consiguió el gol del empate. Lo que coloca ahora el marcador con el 1-1. Atlético de Madrid 1-1. Real Madrid 1-1. Roberto Carlos. Roberto Carlos para Raúl. Intentó llevarse ahí el balón de un niño. Golpeado Panucci. No puede tocarlo Raúl. Panucci ha golpeado con mucha fuerza. Y se la saque de puerta. 43 minutos y medio. Preparado para sacar de puerta Molina. Ha tocado ahí Sabio. Después Raúl. Morientes que corre. Lo ha hecho también Gelli que retrasó hacia Molina. Controlado Kiko porque le dejaron completamente solo. Caminero el que ha controlado ahí. Le dejaron completamente solo. Y al final se llevó la pelota para su equipo. De nuevo Caminero. Sabio y José Mari los que han marcado en el partido de hoy. Curiosamente ambos jugadores han entrado en la segunda parte. El centro largo para Botanovic. Ha despejado al final la defensa del Real Madrid. Ahora el que ha tocado es Prodam. Tocó Panucci. Caminero. Caminero con Víctor. Ha habido falta de Caminero a Víctor. Ha habido un empujón ahí. Cuando estamos en el último minuto de juego. El marcador empate a uno. Atlético de Madrid uno. Real Madrid uno. Real Madrid uno. Ha sacado Hierro. El envío de Hierro directamente golpeado por Andrei. Ahora saca fuerzas donde no tiene el Atlético para llegar al ataque. Oportunidad Juninho. Juninho para Botanovic. Llega Roberto Carlos. Con qué fuerza ha llegado Roberto Carlos. Para quitarle la pelota al jugador del Atlético de Madrid. A Botanovic. Había por lo menos tres o cuatro metros de ventaja. Tenía ahí Botanovic. Pero al final ha llegado Roberto Carlos. Se ha cumplido el minuto 45. Vamos a ver cuánto más. Va a añadir el colegiado Los Santos Omar. Minutos finales de emoción. Empate a uno en el marcador. Y ahí. Corner para el Atlético. No llegó Botanovic. El despeje posterior ha sido de Morientes. Se prepara para el saque de banda Juninho. Y un niño, José Mari. Que ha tenido una intervención clave en esta segunda parte. Porque ha sido el autor del gol del empate. Es falta. Ha pitado Los Santos Omar. Falta cometida a Sabio. Ahora minuto 46 de juego. El Madrid que como le ha pasado en sus últimas salidas. Si exceptuamos la del Benito de Villamarín. Como le ha sucedido en Oviedo y también en Zaragoza. Comenzó ganando. Marcando en ambos partidos. Pero al final empataron. Y le ha sucedido exactamente lo mismo ante el Atlético de Madrid. Pero este encuentro todavía no ha concluido. Este es el mismo marcador que se registró en la temporada 92-93. Ahora hubo falta. A favor del Atlético. Rápidamente ahí está Juninho poniendo el balón en juego. Juninho y Redondo. Ha tocado al final Jaime. Es Morientes. Morientes para Sabio. Pero está totalmente solo. Sigue Sabio haciendo la jugada el solo. Ha habido falta. Y esto va a ser tarjeta. Al solo Sabio que se iba con habilidad. Ha habido falta. Y consecuentemente tarjeta amarilla. Ha jugado pocos minutos en la liga española Sabio. Pero ya lleva algunas tarascadas. Ahí está la falta de Prodam. Que es el que se ha llevado la tarjeta amarilla. Tarjeta para Prodam. Minuto 47 de juego de la segunda parte. El marcador 1-1. Se prepara para golpear. Pues Roberto Carlos. Hoy hay dos lanzadores sobre el campo. Con una fuerza descomunal en sus disparos. André y en el Atlético. Roberto Carlos en el Real Madrid. Toma mucha carrería Roberto Carlos. El balón ha dado directamente en la barrera. El rechace va a llegar a Sabio. Que dejó pasar. Será saque de banda para el Madrid. Le deja a Sabio el propio Roberto Carlos. El público que antes estaba entusiasmado. Ahora está pidiendo la hora. Como saben, todo va según los intereses. Sabio que ha recibido de Roberto Carlos. Ahí dentro del área. El balón se ha ido a córner. Saque de esquina. Córner. Sabio es un jugador muy habilidoso. Otro zurdo. En el ataque del Real Madrid. Es córner a favor del equipo madridista. Minuto 48 de juego de la segunda parte. Se prepara para sacar Roberto Carlos. Kiko llega deportivamente para pedir que dejen de lanzar objetos desde la grada. Ahora sí. Saca el córner Roberto Carlos. Erró Molina en la salida. Y ha pitado el árbitro. Falta. Falta y se acabó. Final del partido. Con ese último saque de esquina. Hemos llegado a la conclusión del encuentro. El marcador ha terminado. Empate a uno. Atlético de Madrid uno. Real Madrid uno. El Madrid sale del partido con un empate. Tal vez el resultado más justo para lo que han hecho ambos equipos. Y el Madrid lo único que consigue es mantener la racha de no perder aquí. Lleva ya seis años sin perder en el Calderón. Empate a uno. A la espera de lo que suceda mañana en la jornada número 20 del Campeonato Nacional de Liga. Es todo señores. Gracias por la atención prestada desde el Estadio Vicente Calderón en Madrid. Muy buenas noches.